El calendario laboral de Ceuta se vio modificado por acuerdo plenario para buscar un hueco como festivo local al día de la autonomía. De esta manera no se ha declarado festivo en nuestra ciudad la jornada de hoy, a diferencia de otras comunidades y de Melilla, en Ceuta sí es laborable. Ocho comunidades autónomas y la ciudad de Melilla han podido disfrutar de un largo puente de cuatro días ya que a la celebración del pasado viernes, día 6, la festividad de la constitución española, siendo el último gran puente del año, se ha unido la jornada de hoy. En 2020 el 6 de diciembre que hará en domingo, el próximo año es bisiesto y el día de la Inmaculada Concepción será martes. Los ciudadanos de Cataluña y Baleares tienen todavía un largo puente a la vista. En ambas comunidades es festivo el jueves 26 de diciembre, día de San Esteban, por lo que pueden enganchar hasta cinco días de vacaciones desde el miércoles 25 hasta el domingo 29. Tampoco habrá que madrugar el primer lunes del año porque el 6 de enero cae en el primer día de la semana, lunes, y para el próximo año el 25 de diciembre festividad de la Navidad y el 1 de enero caen en viernes, pero aún para eso todavía nos queda un año por delante. Gracias por ver el video.